La donación y trasplante de órganos en nuestro país se lleva a cabo bajo el marco legal por la ley 9222. En los operativos de donación y trasplante de órganos participan al menos 100 personas, lo cual viene a garantizar que estos procesos sean transparentes. La participación de equipos multidisciplinarios permite que todos los procesos se cumplan de la mejor manera en el menor tiempo posible y ayudan a salvar y mejorar la mayor cantidad de vidas y así cumplir con las necesidades de quienes más lo necesitan.